¡Ah! ¡Está listo! ¡Mira, tía! Déjame ver. Mi tarea de árbol familiar. La señora Torpe, mi mamá y yo... ¿Qué pasó, tía? ¿No te gustó mi árbol? No, me gustó. ¿Por qué no estamos en él, cariño? Tu abuelita, tu tía Gamze, yo... También somos tu familia. Pero a mí me gustó cómo está. ¿Por qué? ¿Por qué estás enojada con la abuela? No, pero creerán que nos ayudan si en mi árbol... ...escribiera sus nombres. Eso fue lo que mamá dijo. ¿Sabías que eres una niña muy inteligente? Te amo. No te enojes por eso, tía. Está bien. Vamos, ya guardo la tarea. Lávate bien los dientes y luego te leeré un cuento. Tía, mira, lo pondré aquí y tú lo pondrás en mi bolso. De acuerdo. ¿Así, Ye, quién es? Zeynep. Hola, mamá. Bienvenida. Ay, estás toda mojada. Quítate eso, por favor. Te enfermarás. Gamze estaba antojada de comer panqueques. ¿Me ayudas si cortas algunas mananas? Hace mucho que no preparaba panqueques en forma de corazón. Me recuerda cuando eran niñas. Mamá. Te escucho. Yo... Yo... Dije a la mujer que me abandonó cuando era niña. Hoy me di cuenta de quién es esa mujer. No lo sabía. ¿Puedes pasarme la miel, por favor? ¿Y alquilar un apartamento tiene algo que ver con esto? Claro que no. Debe ser un error. Esa mujer murió hace muchos años. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Preparé panqueques, pero Gamze ya está dormida. Estaba muy cansada. Debo irme a casa, mamá. Está lloviendo mucho. Espera un momento. Te irás cuando deje de llover. Bueno. ¿Recuerdas el día que plantamos esos árboles? Sí. Plantamos un árbol para cada una de ustedes. Tan bellos. Eran pequeños árboles cuando los plantamos. Luego echaron raíces lejos unos de los otros. Y crecieron a medida que se aferraron a la tierra. Con el tiempo, sus raíces se movieron bajo la tierra y se aferraron las unas a las otras. Y las ramas se entrelazaron como si fueran del mismo árbol. Cuando los miro desde lejos parece que los troncos están separados. Pero están juntos. Y permanecerán juntos para siempre. No te olvides del gorro y los guantes. Turu, si necesitas salir, la llave de repuesto está adentro. Y si necesitas algo, hay una tienda en la esquina. De acuerdo, hermana. Mamá, yo también tendré una llave, ¿verdad? Jamás la perderé. Te prometo que me lo haré. Siempre la llevaré en mi cuello. No es necesario, cariño. Te buscaré en el colegio todos los días. Nos vemos, Turu. Un beso. Nos vemos, cariño. Adiós, tía. No te olvides de usar tu chaqueta cuando salgas al recreo, ¿está bien? Lo haré. Y come tu fruta después de que almuerces. Está bien. Después de la escuela haremos algunas compras para la casa. De acuerdo. Bien. Dame un beso. Que te vaya bien, cariño. Que tengas un lindo día, mami. Dile a las aves que les mando saludos. Les diré. ¡A Lara! ¡Hola! Disculpe, traje un poco de comida para mi nieta. ¿Puedo pasar un segundo para dársela, por favor? Claro, adelante. Ay, muchas gracias. De verdad se lo agradezco mucho. ¡Túrna! ¡Señora Torpe! ¡Oh! ¡Qué rico tu abrazo! ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien. Bien. Vamos a sentarnos. Ven. Ah, corazón. ¿Cómo va la escuela? Bien. Tuvimos clases de ciencias sociales. A la maestra le gustó mucho mi tarea. ¿De verdad? Del árbol familiar. Estás tú, estoy yo y está mi mamá también. Me nombraste. Todos se rieron de mí porque escribí señora Torpe en el árbol. Me preguntaron si eras mi abuelita. Respondí que no, pero le dije que te quiero mucho. Yo también te quiero muchísimo a ti como una nieta, cariñito mío. Estoy segura de que tu tarea estuvo muy bien. ¿Y qué hicieron anoche? Me quedé muy preocupada por ustedes. Estuvimos en casa. Qué bueno. Ayer le pregunté a mamá si podíamos colgar el rompecabezas que hicimos contigo y ella me dijo que sí. ¿Lo vas a colgar? Señora Torpe. Dime, cariño. Voy a invitarte a nuestra casa. Y esperarás en la sala mientras nosotras cocinamos para ti. Ay, mi niña linda. ¿Cocinarás para mí con esas manitos tan pequeñas? ¿Segura que puedes? Turna mía. Ustedes no tienen que cocinar para mí. Tu madre saldrá cansada del trabajo y tú de la escuela. Así que yo seré la que cocine. ¿De acuerdo? Bueno. Bien. Les preparé unos pasteles. Preparé muchos para que puedas compartirlos con tus amigos. Gracias, señora Torpe. De nada, mi niña. Oh, el timbre está sonando. Se terminó el recreo. Gracias por los pasteles. Ve a clases. Te veo después. Adiós, señora Torpe. Diviértete, mi cielo. Con cuidado. Hola, Rifata. No llegaste a casa anoche. ¿Qué hiciste? Nos fuimos a un hotel anoche. No preguntes lo que hicimos en él. Ah, ya entiendo. Pensé que estabas molesto y por eso no habías regresado a casa. ¿Por qué habría de estar molesto? ¿Qué hiciste con la factura de electricidad? ¿Qué podría hacer? No la pagué. No tengo dinero. Entiendo. Iré a hablar en algunos pares el día de hoy. Después de que mi mujer empiece a trabajar, te ayudaré a pagar. Gracias, lo aprecio. Bien, hablamos después. Estábamos preparando un informe detallado sobre las aves, pero lamentablemente no está terminado. Entiendo. Envíemelo al correo. Yo puedo completar lo que falte del informe. De acuerdo. Iremos juntos a terreno mañana. Podrá hacer reconocimiento del área. Por cierto, cuando no esté en terreno, puede usar ese escritorio. Está bien. Muchas gracias. De nada. ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! Yo fui adoptada. Tenía cinco años cuando mi madre me abandonó. ¿Lo recuerdas? Esos días Realmente no recuerdo esos días. Nunca entendí la razón por la que me dejó. Ni siquiera sé dónde ni cuándo nací. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Dime qué deseas, dime qué deseas. No hay que contar los deseos, cariño, si no, no se cumplirán. ¡Feliz cumpleaños! Yo desearía que estuviera con su familia en este día especial. Ustedes están aquí. Muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños! A ver! Pondré esto aquí. Muy bien. ¿Qué más? Algo se me olvida. Bien. ¿Cómo estuvo tu día? Muy lindo. Clases de inglés, matemáticas y ciencias sociales. ¿Te gustó tu nuevo trabajo, mami? Me gustó. Envíe tus saludos a las aves. ¿Le dijiste a los cloritos también? No son cloritos, son chorlitos. Están en lugares cálidos ahora. Regresarán cuando se vaya el invierno. Me gustaría acompañarte a tu trabajo. Si hay sol este fin de semana y haces todas tus tareas, iremos. ¿Y si no tengo tareas? Iremos. Iremos. Dilo de nuevo. Iremos. Espérate, sacaré una foto. Mi propia hija burlándose de mí. Iremos. Hazlo otra vez. Iremos. Ven, acércate, pasemos juntas. Te ves hermosa. ¿O iremos donde la señora torpe? Tenemos muchas cosas que hacer en casa. Iremos después. Pero, ¿y el recipiente? ¿Qué recipiente? Me trajo pasteles a la escuela. Los compartí con mis amigos. Estaban muy ricos. Se lo daremos después. ¿Por qué no traes tu gorro y tus guantes? Están en mi bolso. ¿Por qué no te los pones? Aún hace frío. Está bien. ¿Duru? Estamos en casa. Bienvenida. Me hiciste mucha falta. Estás muy fría. Tu nariz está fría. Ven. Dame eso. Ven. Mi tía Duru hizo comida. ¿Duru? No sabía que eras tan buena cocinando. Ya quisiera. La señora Gonul los trajo. Si no estabas, ¿no iba a poder entrar? No. Ella tenía la llave. Podía entrar a dejarla. Turna, lávate las manos. Venimos de la calle. Ya voy. Duru, pon eso ahí. Toma esto. Eso también. Me llevaré esto. Comeremos comida rápida. Ya regreso. ¿Hermana? ¿Qué sucede, hermana? ¿A dónde vas con eso? Sí, mamá. ¿Cómo estás, Duru? ¿Qué estás haciendo? ¿Vienes a cenar con nosotras? No, no iré. Duru, ¿por qué te comportas de esta manera? Por favor, mamá. Ahora no puedo ir. Mi hermana salió furiosa de la casa. Turna está sola. ¿Por qué? La señora Gonul había traído un poco de comida. Cuando mi hermana la vio, la tomó y salió furiosa. Entiendo, de acuerdo. Nos vemos. Es hora de una última conversación contigo, Gonul Aslan. Ya está. Te amo. Dus ya no me lo vemos. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Qué te hizo abandonarme? Lo siento, me quedé dormida. No queremos ni tu comida ni tu ayuda. Déjanos en paz. Aquí tienes tus llaves. ¡Espera! ¡Zeynep! ¡Zeynep! ¡Espera! ¡Zeynep! ¡Zeynep! ¡Espera! Quédate con las llaves. Las puedes necesitar. No las quiero. Nunca vamos a regresar. Esas... Esas son las flores que te compramos por tu cumpleaños, ¿cierto? Sí. Se marchitaron, pero... No fui capaz de botarlas. Los cumpleaños siempre me causan dolor. Porque el mío nunca lo he podido celebrar. ¿Por qué te estoy contando esto? Ya sabes absolutamente todo de mí. ¿Para qué? ¿Para qué voy a repetírtelo? Lo siento. Lo siento. Te conté el dolor que sentí después de tu decisión de abandonarme cuando era niña. Te conté lo mucho que extrañaba a mi mamá. Te conté lo mucho que esperaba que regresara por mí. Tan bien como mis esperanzas fueron muriendo. Como mi soledad creció día a día. Te conté de todo mi dolor. Te conté todo sobre mí. Confía en ti y te abrí mi corazón. Zaynep, yo lo siento mucho. ¿Lo sientes? ¿Me dices que lo sientes? ¿Debo creer eso? Intentaste ayudarme con Turna. Como si nada hubiese pasado entre nosotras. No tuviste ningún respeto. Solo pensaste de manera egoísta. Porque solo pensaste en ti. Turna se encariñó. No tenías derecho a entrar en nuestras vidas. No tenías derecho a jugar con nosotras. ¿Cómo puedes pensar así? Por favor, no digas eso, Zaynep. ¡Aléjate de mi hija! ¿Me escuchaste? Apareces después de todos estos años. Y actúas como si hubieras estado con mi hija durante toda su vida. ¿Cómo te atreves? ¿Acaso creíste que estarías expiando a tu culpa ayudando a Zaynep? Lo que haces es comportarte como una oportunista. ¡No permitiré que molestes a mi hija! ¡Zaynep es solo mía! ¿Me escuchaste? ¡Zaynep es mi hija! ¡Es mi hija! ¿Entiendes? ¡Mamá! ¡Cálmate! ¡Mamá! ¡Cálmate! ¡Es una extraña! ¡Una extraña! Olvidemos que existe. Sí. ¡Tú eres mi única madre! ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenida, señora Kajide. Gracias. ¿Una mesa para dos? Sí. No tenemos, pero pueden esperar en el bar mientras se desocupa una. ¿Esperamos? Gracias. Permítanme sus abrigos. ¿Les gustaría beber algo mientras esperan? ¿Tú quieres algo? Estoy bien. Beberemos con la comida. Muy bien. Adoro este lugar. La comida es deliciosa. Y vengo sola con frecuencia. Es mi refugio secreto. Todos necesitamos un tiempo a solas de vez en cuando. Así es. Tengo que confesarte que yo sabía que la mujer que veías con Turna era tu madre. Pero eso ya no importa. A pesar de que conocí a tu verdadera madre, guardé el secreto para protegerte. En el segundo que decidí adoptarte, empecé a vivir con miedo. Todo el tiempo rogaba que ella no apareciera pidiendo a su hija de regreso porque no podría soportarlo. Han pasado tantos años y te convertiste en toda una mujer. Pero en mi corazón siempre serás mi niña. Hasta que un día apareció. No entendía por qué fue a verme. Eso fue cuando tú estabas en Bandirma. Le dije que ya no vivías ahí. Y le pedí que se fuera de inmediato. Quizás no debí haberle dicho eso. Y le dije que tú eras feliz. Le dije que adorabas a tus hermanas. Le dije que éramos una familia muy unida. Me pidió una foto tuya. Y le di la foto que estaba en mi escritorio. Esa es la única foto en la que sonríes. Pero no se la di por bondad. Lo hice para dejarle claro que eres feliz. O tal vez solo para convencerme de eso. Para ser franca contigo, no sé si alguna vez lo fuiste. Siempre fui muy feliz. ¿Sabes algo, Zeynep? No hay ninguna otra foto en la que salgas sonriendo aparte de esa. Recuerdo perfectamente el día que fuimos al orfanato a adoptarte. Nos dijeron que te escapabas con frecuencia. Que no mirabas a la gente a la cara y que no le hablabas a nadie. Que eras la niña más retraída y la más callada del lugar. ¿Sabes lo que me dijeron? Dijeron, si quiere podemos mostrarle otras niñas más alegres. Y todos, incluso tu padre, se opusieron a que te adoptara a ti, cariño. Tal vez tenían razón. Pero yo ya había tomado una decisión. Yo quería ser tu madre. ¿Pero por qué? No hay una razón. Dicen que las madres no eligen a sus hijos ni los hijos eligen a sus madres. Y es el destino el que se encarga de unirlos. Mentiría si te dijera que nunca me arrepentí de haberte adoptado. Después de hacerlo, empezaste a escaparte todo el tiempo. ¿Recuerdas el lugar al que solías escaparte? No. Una vez, te llevé a un lugar en Gálata donde podías ver la ciudad entera con binoculares. Después de eso, solías escaparte e ir allí. siempre buscabas a tu madre. Y gastabas toda la mesada que yo te daba intentando encontrarla. Después de eso, decidí actuar de otra manera. Pensé que no debía evitar que lo hicieras si eso era lo que querías. Y un día gritaste, ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¿Te dije qué sucedió? ¿Viste a tu madre? Luego, corrimos por toda Gálata, por todas las calles, buscando entre la gente. Yo te pregunté qué ropa usaba tu mamá o si habías visto algún letrero que yo pudiera encontrar. Y luego, cuando la silenciosa y retraída Zeynep creyó que había encontrado a su mamá, esa fue la primera vez que me miraste a los ojos. Yo sentí que era la primera vez que abrías tu corazón. Tomaste el dinero para los binoculares de mi mano y saliste corriendo. Te demorabas mucho y empecé a preguntarme a dónde habías ido. Me preocupé, empecé a entrar en pánico. Pero luego regresaste y yo lloré. ¿Por qué me compraste una bandita? Y aquel día por primera vez dijiste Estoy en casa. Y en ese momento sentí que abriste tu corazón y me amabas. Mientras tú buscabas a tu verdadera madre, yo sentí que al fin era tu madre. Aunque sabía que no lo era. En mi vida solo hay una madre y esa eres tú. gracias, cariño. Gracias por quererse en mi madre. Eres la mejor madre de todo el mundo. Y yo, yo lo siento mucho. ¿Por qué? Porque he sido injusta contigo durante todos estos años. No sabía que se podía amar tanto a un hijo aunque no sea propio. después de la cena pediremos un postre. Claro, está bien. Señora Cajide, la mesa está lista. Vamos. Por aquí. Gracias.